Hola señor Ragnarok A ver Con este Lutia puedo hacer algo, eh Hola Me he pasado con ese hola Hola chicos, bienvenidos Yo soy TKENZO, si no me conoces puedes suscribirte, es gratis A ver si llegamos ya a 600.000 Confío en vosotros Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto loco Como esos que tanto os gustan En temporadas anteriores hicimos vídeos de solo Lut de jefe final Pero ahora no hay jefes finales O sí que hay Mirad este mapa chicos, ahora mismo en Fornite Tenemos un montón de personajes De jefes, de gente aleatoria Por el mapa, aquí los tenéis todos O casi todos, o muchos de ellos, no sé Se puede hablar con ellos, puedes gastarte el oro Para comprarles cosas, o puedes volarles La mocha, y ya está Y he pensado, ¿por qué no hacer un nuevo reto Con estos personajes? Y se me ha ocurrido el, no lo lute Jefes nuevos, random skin Boss challenge Ya no sé ni lo que digo No podré lutear ningún arma que no sea de estos señores O sea, o me la venden ellos con oro O lo consigo de ellos retándoles a un reto ¿Un reto? Sí, porque algunos puedes enfrentarte a ellos Y si les ganas te dan un arma No lo sé, ya lo veremos Y Vinicio Monteros me dice Te cuento, mis hijos han comprado tu código en la tienda de Fornite Mi hijo se llama Diego Monteros Saludos desde Guatemala Pues muchas gracias a ti Vinicio Muchas gracias a tu hijo Diego Monteros Y un saludo para Guatemala Gracias por usar el código Tequendo en la tienda de Fornite ¿Sabéis lo más? Sí, tú también quieres que te salude en un vídeo No olvides usar el código Tequendo en la tienda Y enviar una captura al mail que aparece aquí en pantalla Recordad que por Navidad podéis pedir mis libros Libros del equipo Tequendo O si queréis comprarlos ya, link en descripción No me enredo más Y que empiece el reto Última cosa Dejadme abajo en los comentarios Más retos que os gustaría ver en esta temporada No me lo pongáis, muy difícil Vale chicos, ya estamos aquí Vamos a intentar conseguir armas de los jefes nuevos Que hay por el mapa repartidos Solo puedo coger armas de esos jefes Que me las tendrá que dar Jansson O tendré que comprarlas yo O desafiarles y borrarles la mocha con el pico No sé La cosa es que solo podemos ganar con esas armas Jansson, ¿cómo lo ves? Mira, yo solo sé que estamos cayendo en la otra punta del mapa ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Protegia a Jan Cutillas Ya eres una amenaza Ya te quieren cazar Pero si aún no he caído ni en el mapa Es que eres un tío muy peligroso, Jansson Vale, vamos a lutear por aquí A ver si encontramos a alguien No veo ningún bot, ¿eh? No veo ningún bot de esos Ningún jefe No Por aquí podría haber habido uno, pero no hay Es que no siempre está en el mismo sitio Vale, aquí puede haber Yo no puedo coger ningún arma Aquí tienes una cazula aquí si quieres Creo que en esta isla puede haber otra persona Voy a buscar Vale, estoy llegando nadando a una isla desierta Que puede ser que aquí haya un jefe final Y me dé un arma, ¿eh? Vamos a ver No, no hay nadie No me lo puedo creer Porque no hay nadie Que no siempre aparecen en los mismos sitios Y no siempre aparecen todos Entonces Eso es un problema ¡Oh! Te puedo dar un regalito, ¿eh? Porque yo no lo puedo usar Pero ahora te lo doy A ver, a ver ¿Qué tienes? Ahora voy contigo Bueno, está bien Pero tampoco te va a hacer tanta ilusión Pero está muy bien Pero no sé No te va a hacer ilusión A ver si adivinas lo que es Va, te doy Te doy dos intentos Tres intentos A ver si adivinas qué es Una Táctica azul No ¡Eh! Aquí hay uno en acumulaciones Vamos, vamos El que yo decía Vale, vale, vale A ver si tiene arma Por favor, dime que tiene arma Dime que tiene arma Hablar Vale, va ¡Oh! Pusil de asalto Por 49 ¡Qué bueno! Espérate, le compro el pusil de asalto azul Perfecto Yo también se lo compro Yo también se lo compro Y le voy a hacer todos los contratos ¡Qué bueno! Ah, bueno, chas Mira el regalo que tengo para ti Ven, ven, corre, corre Chavales, ahora mismo Estáis viendo escopeta legendaria Y diréis ¡Wala! Eh, no os fíéis No os fíéis Es muy mala esa escopeta Es muy mala Vale más que una escopeta de feria ¡Wow! Pero hay que irse volando ¡Corre! Hay que irse volando, eh Volando, volando, volando No sé si va a volar con nosotros Espero que no se muera Como se muera me rayo, eh Como se muera me rayo Que nos hemos gastado dólares aquí, eh Me he gastado 100 de oro, tío 100 rublones de oro americanos Hombre, también te tengo que decir, eh La Dayana esta Los precios los tiene baratos Tío, la verdad es que estoy contento, eh Estoy contento ¡Oh, un Lambo! Del tirón, eh Del tirón al Lambo Ven, ven, ven Vale, espérame, espérame No hagas la decisión Sí, sí, tranquilo, tranquilo Lo estoy preparando Vale, sube, vamos, vamos Dale, dale, dale Tío, la Dayana, la Dayana Va lentísima Como muera me voy a rayar, eh Tío, pero que por aquí no tienes que ir Tienes que ir por la carretera ¡Pero qué clase de piloto eres tú! ¡No te voy a dejar pilotar un coche nunca más! ¡Madre mía, Jansson! Eres un liado, tío ¿Qué es esto que es? Pero ¿qué me estás contando, Jansson? Y la Dayana esta se ha quedado lejísima Como la más de la tormenta He pagado 100 para nada Va, Jansson, dale al turbo Dale al turbo ¡Quema gas! Repostamos, repostamos Rápido, rápido Yo reposto Venga, venga, acércate Derecha, derecha Ahí vamos, reposto ¡Eh! Ya, pero te estrellas, tío Vale, vale Rápido, rápido ¡Eh! Lo ponemos, lo ponemos Prepárate No da tiempo a tope, creo, eh A 50 y va que chuta Ya está, ya está Vámonos ¡Go, go, go! Uh, gira, gira Jans, pero bueno Tranquilo, está controlado Uh, está controlado Vale, Jansson, a tope Conseguimos llegar Por aquí, perfecto ¿Y ahora por dónde voy? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Pero no te choques! Que te cargas el Lambo Claro, no te coches No, pero yo te aprobo el paso Dame, dame ¡Ah! Vale, ya está Venga, tira, tira Hazla, criminal ¿Por dónde quieres que vas? Recto, recto, recto ¿Y ahora...? ¿Cómo que recto? ¡Derecha, derecha! ¡Como un loco! ¡Uh! ¡Derecha, vámonos! ¡Uh! Oh, vale, vale Tira por ahí, tira por ahí Espérate, igual está el mandaloriano Derecha, derecha Igual está el mandaloriano en la nave A ver, a ver Derecha, derecha, derecha Hay un botiquín, hay un botiquín Hay un botiquín Eh, nos disparan, nos disparan Cuidado Me acaban de reventar, eh O sea, hemos caído justo donde había peña Es increíble Ah, me muero por la tormenta ¿Dónde estás? Ven, ven, ven No, no, no No, no, no Me ha dejado dos de vida Ven, ven aquí abajo, ven Corre, corre Que curame ya Que te mueres Estoy curando, silencio Tengo grieta, eh Nos vamos con grieta Tengo pez grieta Ah, no, que están aquí Están aquí ¿Pero estos son takus? Ah, que no es un pez grieta esto Que no es un pez grieta Pensaba que no es un pez grieta Y no es un pez grieta No es un pez grieta No me lo puedo creer Vale, Jansson Vamos a conseguirme un arma Bueno, me la tenéis que conseguir tú Porque si no consigo comprar una con oro Tendrás que retar tú A alguno de los jefes que hay por el mapa Para conseguir su arma Suena, suena bien Te creo que no hay nadie Por aquí tampoco, tío ¿Cómo puede ser que no hayan NPCs? He caído en arenas Pues yo qué sé Es que no aparecen siempre ¿Voy con un Lambo? ¿Con qué coche voy? Sí, voy con el Lambo Ah, cojo el Lambo Y voy a por ti Ah, sí, sí Sí que está Sí, me sale que está aquí ¿Y qué da? ¿Y qué da? No, espérate O sea, me sale que está Pero yo no lo veo O sea, no Es un escapista Aquí en arenas no hay, eh Aquí en arenas no hay ni Peter Está aquí, está aquí, está aquí Es un gnomo Es un gnomo Es un gnomo Perfecto, vale Pues voy a repostar en la gasolinera Y voy contigo ¡Eh! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Me lo he encontrado en medio del mapa ¿Pero dónde estás? Caminando en medio de la nada A ver qué dice, a ver qué me cuenta Hola, señor No vende armas, tío Es un motorista loco Pero no vende armas Maldita limaña Pues nada, adiós, señor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Un subfusil ¿Lo ha dejado el gnomo? Lo ha dejado el gnomo Tío, pero yo quería ver al gnomo Ni siquiera me has dejado verlo Eres un criminal Hombre, yo voy al lío Lo acabo de matar O sea que esto lo dejó el gnomo Que estaba por aquí paseando Que era un jefe final Vale, pues venga Pues ya tenemos un subfusil blanco Perfecto Ya tengo un arma, chicos Ya puedo ganar la partida La mala noticia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Bueno, pues que he matado un gnomo Y me acabo de caer Y me he hecho bastante daño Muy bien, venga Súbete al coche Que vamos al camión de la vida Venga ¿Pero qué es este Lambo? Este es el buen Lambo, amigo Ya te he dicho que yo Solo llevo lo mejor de lo mejor Lo que pasa es que Para ir por aquí por en medio No es muy bueno Pero fíjate en el mapa A ver si ves Si hay alguien más Sí, hay alguien Hay alguien, fíjate No lo veo No lo veo Sí, sí, sí ¿Saben las letras? Hay alguien, hay alguien Tequendo se viene Perfecto, perfecto Por favor Señor, dígame que usted Antes de matarlo hablamos A ver si podemos mejorar Armas incluso ¿Este sí que tiene? Ah, no, no tiene No tiene, tío No tiene armas Pero me puedo mejorar El arma que tengo Me voy a mejorar el subfusil A tope Me lo mejoro a tope Espera, hay un M4 Espera, voy a... Aún no lo mate Ah, no, lo puedo matar yo Pero ya no me deja Mejorármelo más Que el subfusil, tío Qué terrorífico Vale, a ver qué más A ver qué más puedo hacer con él Daño en la cabeza Completa un contrato Eliminaciones Vale, le digo que sí a todo Venga, acepto todo lo que me pide Tequendo Apártate, Tequendo Aparta Le volamos la mocha Espera, espera ¡Eh! Le volamos la mocha ¡Oh! Deja un sniper Bueno Vale, perfecto, perfecto Había un M4 aquí Tienes balas de sniper Oye, con este Lutia Puedo hacer algo, eh Eh... Pues la verdad es que no, eh No tengo balas de sniper ¿Ni una? Ni una Dan, tío, eres un criminal ¿Cómo voy a poder hacer yo algo sin balas? Siguiente parada Los Ángeles Y ahí repostamos En el road trip Gasolina Gasolinera, vale Repostamos, repostamos Por favor ¡Uy! Aquí hay un MNPC, eh Aquí creo que es el barco vikingo Creo que está el vikingo, eh Creo que te da una buena arma el vikingo Vamos a ver A ver qué nos cuenta Hola, señor Ragnarok A ver ¡Oh! Nos da Nos da una P90 Desafío, ya Perfecto, desafío Dale ¡Uh! Madre mía, no Vuelale la mocha Vuelale la mocha Vuelale la mocha ¡Vámonos! ¡Oh! Una buena P90 Tío, pero llevo dos subfusiles ¿Esto qué es? Venga, conduzco yo en la botequendo Dale, dale, dale Estoy encima Vale, vamos donde te he marcado ¡Lol! Mira lo que hay enfrente Mira lo que hay enfrente ¿Lo que es esto? Algún loco, algún loco Pasemos, pasemos Creo que son esos los que tenemos que matar En el contrato Vamos al drop, Jan Déjate de pamplinas Déjate de contratos Tenemos un drop Tengo que lo podemos tirar Mira si nos quieren matar a nosotros, a ellos Pero igual tienen camas elásticas o algo O sea, ellos a nosotros No, no hay ningún NPC aquí No, no hay nadie No hay nadie para hablar, Jansson ¡Aaah! No te preocupes, Teguendo Terribles acontecimientos Yo digo tiros de escopeta Yo no tengo escopeta Tengo miedo Eso es lo que tengo, miedo Teguendo, se lo tiro, se lo tiro ¿Habrá alguien? ¿Lo has tirado? Uh, se lo ha tirado Sí que es verdad que se lo está rompiendo, ¿eh? Yo creo que deben tener algo Deben tener camas elásticas o algo, ¿no? Sí, deben tener algo, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Bueno, 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 bueno Está cayendo ¿Está dando la kill? ¿Está dando la kill? Sí Sí Ya lo ha derribado Que ha arcibido 30 metros, ¿ah? Voy, voy a... Mira, Jansson Mira qué escopeta tienes aquí Yo no la puedo usar ¡Aaah! Espera, voy, voy Voy a poner, voy a poner, Teguendo No puedo coger esta escopeta Eh, pero Jans Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Ahora voy, ahora voy Que a lo mejor estás... A ver Pero Jansson, ¿estás loco? Que a lo mejor lo va a revivir su compañero Bueno, vengo, vengo Mira el loot que hay aquí Eh, no, que aún está ahí Es su compañero Y lo va a reanimar Pues voy, voy, voy contigo Voy contigo No, pero espera Pero, tío, hay una escopeta morada Pero es que estamos haciendo Parecemos contos Uno va, el otro viene Aquí estamos jugando Al Need for Speed Están aquí, están aquí Los veo ¿Ves? Te quedo, te lo he dicho que la iba a salir Es que no me esperas Vale, ven, ven, ven No me quedan balas de sniper, Jansson No puedo hacer nada Hay que hacer F y irse, eh Sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos Pilla, pilla el... Ah, no, no No tengo balas de sniper Si tuviera balas de sniper Jugaría y les dispararía Pero es que no tengo balas de sniper Vamos a alguna casa Vamos, vámonos, vámonos Vamos por aquí No queda gasolina No queda gasolina, Jans No me la lies, eh Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pues a la zona, tequendo Pero para alguna casa O algún sitio cubierto No en medio del bosque Claro, pero estoy redondeando Para que... Madre mía, Jansson La que estás liando en un momento Aquí no hay gente, hay gente Izquierda Tira, tira, tira Vete, 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 vete ¡Uh! Me voy por aquí, me voy por aquí Bueno, vaya piloto, eh Qué buena Yo es que no tengo nada de lejos Literalmente ¡No, no hay gasolina! ¡Ah! Corre, corre, tequendo No tengo nada de match aparte, eh ¿Tampoco? Entramos en esta casa, tequendo Corre, corre, corre ¿Viene gente? ¿Dónde? Sube, sube conmigo Sube conmigo, corre Estoy, estoy No hagas nada Quieto, quieto, quieto ¿Qué hacemos? Salimos y pillamos a ti Esto no es nuestro, esto no es nuestro, eh Nada, hemos de irnos, eh Tengo ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Está ahí, está ahí, está ahí Nos quemamos, nos quemamos Salimos, salimos Ahí el drop ¡Hay, hay, hay! No, no, ven, ven Ahí el drop Pero que hay gente, hay gente No, pero digo aquí Ahí en el drop No hay un drop Ahí en el drop Ah, vale, vale Aquí hay minis, hay cositas, eh Por aquí, todo bien, vale Claro Pero el drop es importante, tío ¡Uh! A ver si hay balas de sniper, por favor ¡Balas de sniper, balas de sniper! ¡Ah! No lo sé No, nada, nada de balas de sniper Hay una escopeta y no la puedo coger Ven, ven, ven Nos metemos por aquí en zona Ven, ven, ven Dios, se nota que Jan es un tío muy táctico Que ha jugado en arena Hay un cofre, hay un cofre Igual hay algo, igual hay algo de sniper Igual hay algo de sniper Espera, espera, espera Han revivido a alguien No, no hay nada de sniper, tío Es que tengo cero balas de sniper Ven, ven, métete en casa En la casa esta, esta Vale, vale, vale Corre, corre, corre Hay que avanzar, hay que avanzar Pero tío, que parece un torneo esto Porque la gente O sea, no entiendo nada Pero entramos Entramos por aquí, recto, recto Hay gente aquí, ¿no? Sí, nos han visto, eh, creo Estoy súper sneaky Pero no estoy en zona Aquí a la izquierda hay peña, eh Te lo he dicho Nos van a rusar Que son unos verdaderos otakus No, sigue, ven conmigo, ven conmigo Sí, sí, sigo contigo, sigo contigo Aquí dentro Hay gente aquí, hay gente, aquí, hay gente Hay gente, hay gente Hay gente aquí dentro He salido, he salido Estoy fuera, estoy fuera Me he construido, he construido Está tapado, está tapado Sí, pero por aquí nos van a dar Esto es mío, es todo mío Ya, ya, espera Un poco por aquí A ver la zona, a ver la zona Por favor, que nos favorezca La gente, chicos Uy, hay que cruzar por aquí en medio, eh Espera, espera A ver Ven, ven, ven Te quinto, te quinto Así, sí, sí, van Sneaky, sneaky Nadie nos ve Tengo miedo, Jansson Estamos en zona ya, eh Aquí estamos en zona, eh Amplío un poco Amplío un poco por aquí Bala es de sniper Bala es de sniper Aunque el sniper ya... Disparan, disparan Pero a nosotros no Sí, sí, sí Cuidado la gasolina La gasolina nos la pueden reventar, eh Están ahí, eh ¿Dónde? Van a usar la gasolina Arriba, están arriba nuestro Tenemos peña arriba, creo, eh Jansson Esto se complica Espera, aguanta aquí Espera, no hagas nada A ver qué hacen Se están pegando con otros, puede ser No, no, están picando nuestra construcción Vale Párate para... Nos han quitado la construcción ahí, eh Tequendo, cuidado Tiene la gasolina ahí No te pongas ahí porque lo van a explotar No te preocupes He construido una pirámide en plan otaku Se está cerrando, es la última Pues Tequendo A ver Tenemos que... Espera, espera Aún no lo usamos Tenemos que ir al high Tenemos que ir al high Sí, sí, yo lo uso ya, yo lo uso ya Voy al high Tres, dos, uno, ya He usado el high, eh Eh, vale No hay high aquí, no hay high, eh No, no, no hay high No tengo más, no tengo más En plan, no tengo más Pero me están presionando muchísimo Me intento poner aquí... Me espero todo lo que pueda Escondido Y cuando pueda lanzo granada Vale, estoy high, estoy high Perfecto Yo estoy abajo, Tequendo Me estoy curando Estoy abajo Curándome Let's go El problema es que no tengo escopeta, tío No tengo escopeta Esto por aquí necesito de Arion su fusil, tío Estoy en el máximo high, eh, Jan Si aguantamos yo tengo un pez Yo tengo un pez Yo no tengo pez Pero puedo aguantar aquí abajo lo máximo Y a ver si encuentro a alguien Vale, vale Quedan un montón de personas Bueno, quedan tres realmente Quedan tres, eh Quedan tres si son separados Son de equipos diferentes Son tres de equipos diferentes Vale, Tequendo ¿Y cómo? Yo no puedo subir contigo, ¿no? Yo tengo un pez Aguanta, Jan, aguanta Yo tengo un pez Podemos ganar, eh Puede ser una locura Mira, hay muchas construcciones Imposible No puedo, no puedo Tequendo Tengo que quedarme abajo ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues quédate abajo No puedo hacer nada Quédate abajo ¿Me he cargado un tío? ¿Me he cargado un tío? Voy a romper Me he cargado un tío Todos sus mazes están ahí Todas sus cosas Eh, hay un tegui Vale, lo he tirado, lo he tirado Se muere Está abajo Ya, trabajo en equipo Tú puedes ¿Qué? Tío, no me lo puedo creer Se me han acabado los mazes Vale, voy a bajar ahí Voy a bajar ahí Queda uno abajo Queda uno abajo, ¿no? Es el último Vale, pido los mazes Vale, vale, vale Vale, tranquilo Aquí no tenía mazes Este tío no tenía mazes Sí que tenía Sí que tenía Ahora lo pido, ahora lo pido Ahora lo pido Aguanta lo máximo con el pez Es verdad Aguanta lo máximo Dios mío ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Equipotecando! ¡No me lo puedo creer Que hayamos ganado! El código te canta en la tienda Y un like Para más retos como este ¡Woohoo!